Música Ubicado en la localidad costera de La Libertad, encontramos a Adventure Sport Tools. Este es un hotel y restaurante que ofrece una experiencia única para sus visitantes, específicamente en la playa Punta Roca y Playa La Paz. Este confortable lugar está diseñado para darnos precisamente eso, confort y relajación, lo que buscamos. Es un gran sitio para recibir viajeros solos, parejas, grupos de amigos y familias completas. Lo único necesario son las ganas de disfrutar de la excelente atención y buen servicio que el lugar posee. Música Divide en tres niveles. En el primero encontramos un área social con piscina. Música Además de habitaciones que cuentan con capacidad desde 2 a 8 personas. Cada habitación posee su baño y aire acondicionado. Música Si desea puede solicitar las que poseen balcón con una vista espectacular hacia el océano. Música En el tercer piso los huéspedes pueden disfrutar de un ambiente único en el Rooftop Bar. Música Es aquí donde los huéspedes pueden degustar cualquiera de las especialidades. Tomar una bebida fría mientras disfruta de las increíbles vistas hacia el océano. Música Para empezar, muy buenos días. Yo soy el Chef Belgar. Estamos ubicados en el Hotel Tsunami, que está ubicado en Punta Roca. Con una gran diversidad de lo que son desayunos, almuerzos y cenas. Estamos a partir de las 7 de la mañana y tenemos una variedad de lo que son ricos desayunos. Desayunos de lo que son americanos, típicos, nacionales e internacionales. Como por ejemplo lo que tenemos lo que es el esquilet, que es una cazuela española que lleva una amplia variedad de las personas que son amantes. Tanto como de mariscos, carnes y para las personas que son vegetarianos también le tenemos una variedad de lo que son ricos y exquisitos de vegetales frescos. Música El chef es experto en cocinar la pesca fresca que los pescadores locales obtienen todos los días. La mayoría de los ingredientes que utilizan para preparar la comida son cultivados localmente. Solo observe estas delicias e imagínese disfrutándolos juntos acá. Con ese olor tan agradable de playa y esa brisa refrescante que nos calma un poco el calor. Bueno, están todos invitados a poder visitar en el Hotel Tsunami para probar nuestra amplia variedad. Pueden ser de todas las personas que sean, sean para los amantes de los mariscos, para las personas vegetarianas o de carnes blancas y rojas. Los esperamos pronto, gracias. Música El lugar también posee un restaurante justo a unos pasos de la playa. Donde podrá observar más de cerca las olas. Adventure Sport Tours siempre está abierto y podrá recibirle para que usted pueda alojarse y disfrutar del surf y la exquisita gastronomía. Para este es el salvador, prenda granados. Música